en la delegación de Tlalpan. Tenemos en la línea la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, ella es del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. Estuve leyendo con respecto a las cuestiones, el trabajo que está realizando allá en la delegación de Tlalpan y me llamó mucho la atención un programa o proceso, no sé cómo le estén llamando, esto de la Red de Mujeres, que está aparentemente en formación. ¿Nos podrías platicar un poco de qué se trata? Sí, claro que sí. Tlalpan es una de las delegaciones de la Ciudad de México con mayores índices de violencia de género. Hay algunas colonias y pueblos que hemos identificado con mayores problemas de este índice, muchos de ellos sobre todo vinculados a violencia familiar. Entonces, el año pasado hicimos una campaña que denominamos, no es costumbre, es violencia, pero la verdad es que la campaña se quedó de manera muy superficial. Entonces, estuvimos consultando expertas, sobre todo en estos temas, y lo que nos plantearon fue principalmente la importancia de generar redes de mujeres en estas colonias, en estos pueblos, que se conviertan en espacios, en unidades de promoción de los derechos de las mujeres y de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Queremos hacer una red de 3.000 mujeres, hay una coordinadora, 10 coordinadoras regionales, y cada una de ellas tiene que formar una red, y cada una de ellas está siendo capacitada por especialistas en este tema en distintos ámbitos, tanto en promover, informar lo que son los derechos de las mujeres, cuáles son las instancias a las que uno tiene que acudir, cómo también regenerar ciertos espacios urbanos, o también un programa que fue, por ejemplo, muy importante en la India, en donde si se sabe que hay violencia familiar en un hogar, pues sencillamente se toca en la casa, aunque uno se retire, pero esta circunstancia evita que continúe este proceso. Entonces, son varias acciones que estamos realizando, y pues lo que más nos interesa es generar una organización autogestiva, es decir, se promueve desde el gobierno, pero lo que nos interesa es que se queden estos grupos de mujeres defendiendo sus derechos en el territorio. Para poder resumir, Claudia Sheinbaum, este programa de Red de Mujeres que están implementando ustedes va a manejarse de manera preventiva, y lo que están buscando es que la sociedad participe junto con la autoridad para disminuir o abatir estos problemas dentro de la seguridad que han lesionado gravemente al actuar de los miembros de las familias y en la misma sociedad, así es. Así es, y sobre todo informar cuáles son los derechos de las mujeres y las instancias a las que se puede acudir también. ¿Para cuándo tendrán ya a punto este programa y cuándo darás el anuncio? El anuncio, estamos utilizando presupuesto, estos presupuestos de programas de Fortaseg, que son presupuestos federales que bajan al gobierno de la ciudad, que son para prevención de la violencia y lo orientamos a violencia de género. Entonces ya están las capacitaciones, ya están, digamos, la Red de Mujeres en la parte superior, por decirlo de alguna manera, y se está haciendo trabajo en las colonias para poder conformar estos grupos de mujeres. Bueno, pues estaremos al pendiente para ver los avances, ¿no? Y cuando anuncias ya en que se eche a andar. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es esto de las ciberescuelas. Por eso es que te estamos buscando. Son dos puntos que sin lugar a dudas no están en la agenda de todos los jefes delegacionales y sin embargo tú estás trabajando en ello. ¿Qué son las ciberescuelas? Bueno, este es un programa que la verdad ha sido, hasta nosotros mismos estamos sorprendidos del éxito que ha tenido. Se trata de centros en distintos lugares de Tlalpan, en este momento tenemos 20, que llaman ciberescuelas porque son espacios que han sido adecuados, que tienen computadoras, con internet, que puede ser utilizado de manera gratuita, con programas vinculados con el INEA y en el caso de las preparatorias, con colegios de bachilleros, con la propia Universidad Nacional, con el Politécnico, en donde los jóvenes que por razones económicas o de otro tipo tuvieron que abandonar la escuela puedan ir a estos lugares y de manera gratuita terminar sus estudios. La gran, digamos, novedad de este programa es que nosotros estamos becando a docentes. Le damos una beca a personas que terminaron licenciatura, que tienen conocimientos educativos y entonces cada ciberescuela tiene dos o tres docentes que realmente con cada estudiante tienen casi una educación personalizada, en donde si el estudiante no sabe bien matemáticas, no sabe bien redacción, no sabe bien español, tiene problemas con alguna otra materia, se les ayuda para poder terminar. Y estos docentes también los formamos a través de distintos especialistas en una formación integral para que puedan acercarse al joven, no solamente en términos de las materias educativas, sino también pues de aumentar la autoestima de los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes que se vieron frustrados sus estudios pues tienen un problema de autoestima muy grande. Entonces han sido capacitados para conocer cuál es la problemática que vive un joven que tuvo que abandonar la escuela. Además en la ciberescuela se dan talleres tanto lúdicos, de ajedrez, en fin, algunos otros talleres, como también talleres de plomería o de algún otro oficio, de tal manera que también puedan pues tener oportunidad de empleo. ¿El objetivo de este programa es generar oportunidades para quienes habitan en la delegación de Tlalpan? Así es. Para nosotros la educación es un derecho y en la medida de nuestras posibilidades como delegación, porque nosotros no tenemos atribución para poner una escuela, pero sí tenemos atribución para generar estos espacios para que de manera autodidacta los jóvenes puedan hacerlo con este apoyo que tienen de docentes. Fue tan exitoso este programa, hoy tenemos 20 ciberescuelas, vamos a llegar a 26 este año, que el año pasado estuvieron inscritos 3.500 jóvenes, hombres y mujeres. Y además se ha generado un ambiente tan... pues en realidad prácticamente ya son centros de barrio en muchas colonias. Los docentes los llevan a museos, los llevan a lugares que pues en muchas colonias con una enorme pobreza estos jóvenes no habían tenido oportunidad de visitar. A Chacultepec, en fin, lugares en donde puedan ver una perspectiva distinta de las colonias donde viven. Cuando hablamos de oportunidades también, Claudia Sheinbaum, se habla de cohesión social. Y la cohesión social, este 10 de mayo, sin lugar a dudas, está dado en torno a las madres, a quienes luchan por sacar adelante a la familia, apoyando al marido, apoyando a los hijos. ¿Qué hicieron el día de hoy en tu delegación para festejar a las madrecitas? Pues hicimos algunos festivales en distintos lugares de la delegación. Realmente una buena parte del presupuesto y de los... de las actividades las hicimos el 30 de abril para los niños y las niñas de la delegación. Ahora pues ya no nos alcanzó tanto el presupuesto, entonces hicimos algunos festivales y sobre todo en los festivales, aparte pues de festejar obviamente el Día de la Madre, pues también esta idea de que las mujeres no solamente estamos para apoyar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, sino también pues tenemos derechos, ¿no? Como personas. Esta es la parte pues que como mujeres, como delegada mujer, pues a mí me interesa muchísimo que se reconozca, que se reproduzca y pues elevar en ese sentido también la autoestima de todas las mujeres. Y aprovecho pues también para enviar una felicitación a todas las madres. Allá en tu delegación y en toda la República Mexicana, sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum, estamos viendo imágenes tuyas. Yo he visto tu trabajo muy fuerte en tu delegación. En algunas tomas sales con ojeras, cansada. ¿Está muy duro el trabajo? Veo que estás entregando obras ahí en los pueblos de Tlalpan, presentando infraestructura y ese tipo de cosas. ¿Se está trabajando muy duro? Pues la verdad, sí. Yo la verdad me siento contenta, satisfecha. Claro que hay muchísimos problemas en la delegación. Ojalá tuviéramos cinco veces el presupuesto que tenemos las delegaciones para poder atender la problemática y además el abandono que tenía la delegación. Pero creo que hay un reconocimiento que de nuestra parte no ha quedado y que trabajamos pues ahora sí que en cuerpo y alma para beneficio de los habitantes de Tlalpan. Mira, hoy 10 de mayo, sin lugar a dudas, es un día de festejarle a todas las mujeres que son madres, en tu caso también. Yo desearía que tengas la oportunidad, a pesar de este trabajo al que te has comprometido en tu delegación, pues que haya la oportunidad de convivir con la familia. ¿Tienes pensado estar con la familia el día de hoy? ¿Van a hacer algo? Bueno, mañana en la noche voy a ver a mis hijos y el sábado voy a festejar a mi madre. Hoy ya no tuve oportunidad, pero bueno, claro que hablamos con ellos por teléfono. Bueno, que se demuestre que tenemos por lo pronto, ¿no? ¿Dos hijos tienes, Claudia? ¿Perdón? ¿Dos tienes, verdad? Tengo dos hijos, sí, así es. Y mañana entonces tendrás la oportunidad de reunirte con ellos. Muchas gracias de esta mesa de trabajo y esperemos tener la oportunidad de platicar, si es posible, la próxima semana. Cuente sobre la agenda que van a traer en tu delegación y sobre todo con miras a lo que se viene ya a final del año 2018. Así es. Sí, con todo gusto. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Es clave y es jefa delegacional en Tlalpan. Vamos a pesos y centavos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Finalizó la temporada de resultados trimestrales en México y en general los resultados positivos de la desaceleración en el consumo.